Que el macrista no se olvide sus promesas de campaña De lograr pobreza cero para toda la nación La pobreza está a la orden, pero el cero te lo debo Dice el gobierno de CEOs, atendiendo el mostrador Que el macrista no se olvide del aumento del boleto De bajar la ventanilla y vivir la realidad Que viajar me cuesta un huevo, tal vez si una foto pego De Franco Macri en la sube, el chofer me haga pasar Que el macrista no se olvide que mentir traemos roides Que lo sepa Marco Peña, su salud hay que cuidar Que lo sepa Durán Barba, que está haciendo flor de chastre Ayudemos al migrante, que haya un cambio de verdad Que el macrista no se olvide que la educación es gratis Pero gratis para el pueblo, al docente hay que garpar No cerrarle paritarias, recontarle si hace paro Financiar al rompehuelga, ya lo gremio patoquear A todos tus parientes, que estudian en la privada Donde forman a ministros, que recortan lo estatal Y para que el combo cierre, esa guita que nos sacan La regalan toda al fondo, a los buitres y a papá Que el macrista no se olvide del concepto de memoria Porque ya ha memorizado el concepto de olvidar El 24 de marzo no es un feriado cualquiera Si vos no tenés idea, te lo vamos a explicar La dictadura quería abrir las importaciones Ajustar al laburante, endeudarse sin parar Gobernar para los ricos, silenciar a la protesta Si hay alguna coincidencia, es pura casualidad Que el macrista hoy silencioso, no se olvide que en Miami Se quejaba de la guita, no le daba pa' comer Y hoy ya no borfa y no viaja, mientras Macri mete a Bianca Y boicotea aerolíneas, para su currito hacer Que el macrista clase media, que por todo se indignaba Y decía que con Macri la cosa iba a estar mejor Que el espliño y a sus hijos, que ya son pobres de vuelta Que el país está a la venta, aunque no venda un limón Que el policio se haga cargo Que el país no es una empresa Que no saque de la mesa La comida otro año más Si las cuentas dan en rojo Que no mate al jubinado Mientras las mineras brindan Con la sociedad rural Que el macrista no se olvide Que lo va a juzgar la historia Que si sigue con la entrega No lo vamos a permitir Que la verdad no se inventa Con los trolls y los tuiteros Y comprándole las tapas A la nación y a Clarín Que se queden los tuiteros Con las ganas de mentir Que el futuro no se manche Con la tinta de Clarín Que este pueblo se levante 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 Hay que cambiar el país Gracias a todos con la tinta de clarín Que el futuro no se lại Que el futuro no se ha​ Que el futuro no se lo que ha années Que el futuro no se va a pasar En un centro de clarín Una vez que los議os Que el futuro no se la explosion Hay que cambiar